¡Hola! ¡Estamos en Encarnación! ¡Marina! ¡Hola! ¿Pero qué estás haciendo ahí? Hacía tanto tiempo que no preparaba un destino con mapa, me encanta, o sea, me super encanta. Una de las cosas que más me gusta del viaje, porque digamos que los viajes como que tienen tres fases, ¿no? Cuando los preparas, cuando los viajas y cuando los recuerdas. Me encantan las tres, obviamente, pero a mucha gente como que le da mucha pereza preparar los viajes, a mí me encanta. Y hemos conseguido un mapita de Paraguay y concretamente de Encarnación, porque ¡Hola! ¡Estamos en Encarnación! Y nada, estoy preparando a ver las cositas para visitar que hay aquí en Encarnación, porque ha salido un día súper soleado, fresquito, hace fresco de temperatura, que a nosotros nos encanta, pero muy soleado. Así que vamos a ir hoy a recorrer Encarnación. Y nada, queremos hacerlo contigo, así que vente. Vamos por allá. Bueno, Abraham, la primera parada, la primera parada que te he elegido es La Placita, el mercado municipal. ¡Qué bien, La Placita! A ver si me puedo comprar una frutita o algo así exótico, que tengo hambre. Mientras, yo te voy contando que Encarnación es la tercera ciudad más importante y más poblada de todo el país, de toda la República del Paraguay. Es el sitio turístico nacional por excelencia, es decir, es el destino top número uno para los paraguayos para venir a veranear. Ahora mismo estamos justo por entrar al invierno, así que estamos en temporada baja. Es por eso que hoy particularmente es sábado y todos los museos están cerrados, así que hoy no vamos a poder visitar ninguno de sus museos. Pero tiene museos muy interesantes, como el de la Victoria o como el del antiguo Molino. Como vamos a estar por aquí entre semana, vamos a ver si podemos visitarlos otro día. Pero hoy no lo vamos a ver por esa razón, porque estamos en temporada baja. Así que nada, eso, Encarnación, tercera ciudad más importante del país. Destino número uno se la conoce como la Perla del Sur o la ciudad del verano de Paraguay. Así que nada, tiene unas playas muy bonitas, tiene una costanera preciosa, divina. Y nada, vamos a ir primero al mercadito, a conocer el mercado local, a ver qué venden, a ver qué podemos picotear, a ver qué podemos comer por ahí. Y luego a recorrerla un poco. ¿Estás listo, Abraham? La verdad que preparadísimo. Vamos a ver a la Perla. La ciudad cuenta con más de 220.000 habitantes y se tiene en cuenta también su conglomerado urbano. Es decir, la Gran Encarnación o la Gran Encarnación. Encarnación, como se conoce ahora, se fundó el 25 de marzo de 1615 por el jesuita San Roque. Como era pollo, era larguísimo el nombre. Ay, una moto. Ay, las rotondas en Paraguay son peligro, ¿eh? San Roque González de Santa Cruz. Bueno, pues eso. ¿Dónde me has traído esta mañana? La primera parada va a ser la placita, el Mercado Municipal. Vamos a ir a conocerlo. Mercadito Municipal, Marina. El Mercado Municipal, que parece que tiene de todo. Yo pensaba que solo iba a haber comida. Pero por el acceso que hemos entrado, pues nada, estamos viendo que hay mucha ropa, muchas cosas de bazar. Hemos visto un plano y en algún momento va a haber puestos de comida. Así que, vamos a ello. Ayer te paró un amigo o un seguidor y nos recomendó venir a este mercado, ¿verdad? Sí, nos lo encontramos en el parking del supermercado y luego me mandó un mensaje por Instagram y me dijo, chicos, donde tienen que ir a comprar es a la placita. Y hoy en el mapa veía que venía marcado y digo, pues vamos a la placita. Marina, y a él ya le avisamos de que tiene que venir a la juntada que va a ver aquí. Sí, este fin de semana vamos a hacer una juntada. Mira, todo eso de ahí, son plantas aromáticas que utilizan aquí en Paraguay porque en Paraguay es muy famoso hacer remedios para el mate. Es decir, en la hierba mate la mezclan con otro tipo de hierbas, que es lo que llaman los remedios del mate y la toman. Tanto en mate como en tereré, porque en Paraguay lo que más se consume es el tereré, que es el mate pero tomado frío. Es considerado patrimonio de la humanidad y todo el tereré aquí en Paraguay. ¿El tereré? Me encanta el tereré. Paraguay, que hambre me está entrando, eh. Madre mía, que hambre que tengo. También hay un patio de comidas. También hay un patio de comidas, la verdad que está el mercado increíble y es súper auténtico, súper, súper, súper. Ya te lo digo, recomendación, cinco estrellas. O sea, si vienes, si vienes a Encarnación, hay que venir al mercado. ¿Cómo está el mercado Marina? Eh, la placita, Mercado Municipal La Placita. ¡Chau, recién! ¡Hasta la próxima! ¡Chao, recién! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! y bueno para probar no sé cómo se compra por dos mil tres mil cinco mil diez mil entonces nosotros tomamos y me quiere que hierro que hierba tomamos en la merced o rayadito suaves o sea a mí por ejemplo el mate me altera mucho así que sea suavito solo amargo es muy loco tomarlo solo o que no es rica el café es rica sola por eso sí sí claro a ver explícame porque yo hubiera sido tan capturra de esto ponerlo en el mate y esto no se pone en el mate esto se pone en el termo en el termo ponemos agua esto y hielo y en el mate pones la hierba que tomes claro y en él y en el mate tú pones la hierba que te tomes y vas cebando con él con el agua que es porque esto lo pones con el agua para que suelte el aroma y claro hoy mismo lo probamos esto para el tereré llevamos esta bolsita cinco mil guaraníes pero normalmente con esa cámara siempre es para ello porque tiktok lo arrancó el otro día mira a ver esta es para la circulación de la sangre esta es para los nervios esta es para el estómago estos tres los puedes unir para tener una buena circulación que tener tranquilidad perfecto y el estómago bien puestito este es una hierba acá de paraguay se llama tarope tarope se usa mucho en el tereré vale es remedio refrescante también lo puedes usar en mate tiene un sabor único riquísimo perfecto puedes usarlo en tu infusión junto genial con el caballo es algo para andar para diurético yurético que maneja mucho perfecto dos días sentadito para que tenga la gana cuando te sentas dos días porque aquí también se toma el mate dulce cuando yo llamo el mate dulce mira es con leche y es una mezcla que tiene coco anís mani molido y cascara de naranja bueno ahí hay muchas gracias gracias chicas muchas gracias nos vamos bien para empaparnos bien de la cultura paraguaya que no se diga así que nada ya sabéis cuando vengáis aquí a la placita hay que venir al puesto de cris y al puesto de joana que tienen los mejores remedios para el mate todas las hierbas y todos los condimentos y fruta y verdura que contenta estoy con las compras que hemos hecho de verdad para tomar el mate y el tereré como se toma en paraguay o sea me encanta huele divino y muchísimas gracias a joana que nos ha regalado para probar con leche o sea tenemos que hacer un montón de pruebas de diferentes mates y tereres que bien gracias chicas un placer haberos comprado pipicucú pipicucú mamá pipicucú esa muchacha está pipicucú la plaza de armas de encarnación japonés esa no la contabas tú con ella pero qué estoy viendo ahí parece que es un tori japonés es que en la plaza de armas de encarnación hay un pequeño jardín japonés y no te lo he contado para que te dieras para para darte una sorpresa cuando vinieras y fliparás el cháveras el pollo como a flipar cuando vea que la plaza de armas de encarnación hay un jardín japonés como post toma con tori y todo el tori son estas puertas así japonesas se llaman así toris japón está lleno 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 y bueno en japón estuvimos una vez de vacaciones somos fanáticos nos encanta nos encanta japón la comida japonesa todo nos parece foto 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 entonces yo sabía que al pollo le iba a gustar el jardín japonés la particularidad que tienen los tories al menos en japón es que es como una ofrenda que hace alguien cuando alguien quiere que un negocio le vaya bien o cuando alguien quiere que la vida le vaya bien paga un tori y entonces por ejemplo es muy famoso en kioto todo un camino que hay tremendo de tori rojos y cada tori lo ha puesto una familia o una empresa o alguien que quería que le fuese bien y 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 que tiene encarnaciones la costanera kilométrica gigante esto en verano tiene que explotar eh porque se ve que está muy preparado con sitios de aparcamiento césped verdad si las playas y enfrente ahí eso que se ve ahí enfrente están posadas que por cierto si no lo has visto estuvimos en posadas te dejo videocito por aquí muy linda también la costanera de posadas ya nos dijeron allí que esta les rivalizaba y la verdad que ojito eh que esta costanera tiene mucho tema para que veas lo cerca que están las dos ciudades eh posadas y encarna ay que me da el sol posadas y encarnación eh están divididas por un puente entonces lo que hablaba Brand de que es un núcleo económico muy importante porque eh juntando las dos ciudades eh suman un conglomerado de casi eh más de medio millón de habitantes entonces bueno eh están muy unidas en ese sentido es una frontera muy transitada porque nada es un puente la separa el río Paraná posadas y encarnación los dos tienen eh una costanera preciosa porque lo que dice Brand la costanera de posadas nos pareció increíble la más bonita que hemos visitado en Argentina y esta de y esta de encarnación eh está preciosa también sí y claro recordar que como cada país tiene sus diferentes cosas a mejor valor digamos tienes la parte de la parte de la gente de posadas cruza aquí a por ruedas a por tecnología y la la gente de aquí de de encarnación cruza allí a por gasolina a cenar y a por algunas cositas que están ahí a mejor precio mientras tanto en el cangrejo cascarudo esta bobe esponja y bola a Brand bobe esponja bueno eso que nos hemos liado con el bobe esponja toda esta zona de aquí de la costanera eh justo digamos entre un cachito más atrás donde empieza el molino y hasta lo que es la recreación de de la antigua estación de tren es la playa san jose que es una de las más famosas para venir porque tiene eh todos los servicios hay un montón de bicis coches carricoches pedaletas eh todo para alquilar hay restaurantes está la oficina de turismo hay un mirador eh hay columpios hay verde hay banco hay un montón de cosas y luego bueno pues está la playa que en verano está súper concurrida eh así que nada eso que es una de la playa san jose como que es un point para visitar eh en encarnación que te parece eso es un sambódromo aquí en encarnación tienen un sambódromo o sea que en carnaval hacen desfiles de samba entiendo ¿no? por supuesto samba tú tienes de samba tu encarnación aquí has venido a estas letras Marina bueno ya hemos venido a estas letras para dar una noticia nada que nos estáis escribiendo mucho la gente de aquí de de encarnación por el instagram y así así que nada vamos a hacer una juntada en encarnación la primera juntada de paraguay vamos entonces te contamos que nos vemos el sábado 18 de junio sábado 18 de junio a las 3 de la tarde hora paraguaya 4 de la tarde hora argentina vamos a estar aquí con la furgoneta en las letras de encarnación en la costanera entonces bueno nada vamos a estar aquí pasando la tarde como siempre vamos a tomar unos mates o unos teres estar muy atentos tanto al instagram como al youtube por si hay un cambio climático que está un poquito revuelto el tiempo está un poquito revuelto el tiempo para el próximo fin de semana así que los cambios y esas cosas siempre las solemos anunciar por las historias de instagram para que puedas estar un poco más atento por si quieres venir y te interesa estar por aquí así que nada te super invitamos si eres de encarnación o de alguna zona cercana también si estás en posadas que está totalmente al lado y puedes cruzar el puente de un momento vamos a estar aquí pasando la tarde a pedales para recorrer la costanera a pedales para recorrer la costanera hemos venido a ver el atardecer y a tomar nuestro primer mate paraguayo con hierbas paraguayas a la playa San José aquí al molino que a ver si podemos venir a visitarlo esta semana cuando está abierto que no hemos venido porque estaba cerrado hoy no tenemos que ver ni siquiera qué luz eh bueno ya lo sabéis aficionales a la fotografía la hora dorada esta es una hora maravillosa para grabar nada que aquí eso está el molino arenero y queremos venir a visitarlo porque es un museo donde explica toda la historia de cómo surgió un poco toda esta zona de la costanera y así, porque por lo que nos han dicho en turismo, por eso que tal vez no lo vayamos a explicar con la precisión que se debería pero bueno, por lo que nos han contado antes de hacer esta costanera, todo esto eran barrios y había mucha zona todo eso se quitó para poder hacer toda esta costanera, entiendo que se reubicó en diferentes zonas de la ciudad pero bueno, digamos que el molino sigue estando en pie, sin intacto a lo de los hilos como se puede ver y lo han reformado o lo han reconstruido para museo de explicar cómo surgió todo esto de todas maneras, esta historia seguro que la vamos a contar en nuestro Instagram o en nuestra página web así que te invitamos a seguirnos por allí también, que también compartimos parte de este viaje por allí así que nada gente, con este maravilloso sol de frente, con este mate paraguayo y viendo cómo nos estás recibiendo este país has llegado hasta aquí, te emplazamos a que sigas conociendo Paraguay, América y el mundo con nosotros ya sabes que ayudas un montón, suscribiéndote, dejando un buen like, compartiéndoselo a tu prima, a tu vecina y hasta al vecino del cuarto así es, porque bueno, vamos a llegar hasta Alaska, ahora mismo estamos en Paraguay, vamos a recorrer Paraguay y como siempre queremos hacerlo contigo, a tu lado, porque es mejor, porque es más divertido y porque juntos siempre, siempre, siempre es mejor así es así que nada, aquí nos quedamos, con el matecito, con florecitas para el corazón ¡Chao! Muchísimas gracias a las personas que han decidido formar parte de esta familia haciéndose miembros en By Me A Coffee y uniéndose al canal de Youtube tú también puedes formar parte de esta lista de nombres y ayudarnos a seguir creando contenido te dejamos todos los links en la cajita de información todo suma y nosotros estaremos muy felices de tenerte en la familia Con o más expedición Te vas a divertir Viaja junto a nosotros Aventuras sin fin Nuestra casita con ruedas y mucha ilusión